Yo te escribí una carta a cierto día La carta que hasta tus manos no llegará En ella yo te rogaba, en ella yo te pedía Que vuelvas pronto, que vuelvas vida mía En ella yo te rogaba, en ella yo te pedía Que vuelvas pronto, que vuelvas vida mía Pero ya ves esa herida que dejaste Fue lo que me impidió que ahora sepas tú Que aún llora mi corazón, y a pesar de tu traición Te quiero ingresos, te quiero todavía Que aún llora mi corazón, y a pesar de tu traición Te quiero ingresos, te quiero todavía La carta la guardaré como un recuerdo De pronto vuelves y ya, ya no te quiero Entonces la romperé en mil pedazos Porque con eso borro todo lo pasado Entonces la romperé en mil pedazos Porque con eso borro todo lo pasado La carta la guardaré como un recuerdo De pronto vuelves y ya, ya no te quiero Entonces la romperé en mil pedazos Porque con eso borro todo lo pasado Entonces la romperé en mil pedazos Entonces la romperé en mil pedazos Porque con eso borro todo lo pasado ¡No! 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 Gracias por ver el video.